Derrama sobre el mundo, tu divina misericordia Derrama sobre todas las naciones, tu divina misericordia Derrama sobre la naturaleza, tu divina misericordia Derrama sobre el corazón humano, tu divina misericordia Derrama sobre el mundo, tu divina misericordia Derrama sobre todas las naciones, tu divina misericordia Derrama sobre la naturaleza, tu divina misericordia Derrama sobre el corazón humano, tu divina misericordia Hacia dieta esa fuente, insondable misericordia Misericordia Haz que brote los dos rayos Sangre y agua de tu bendito corazón Misericordioso Haz que vierta esta fuente Insondable misericordia Haz que brote los dos rayos Sangre y agua de tu bendito corazón Misericordioso Derrama sobre el mundo Tu divina misericordia Derrama sobre todas las naciones Tu divina misericordia Derrama sobre la naturaleza Tu divina misericordia Derrama sobre el mundo Tu divina misericordia Haz que vierta esta fuente Insondable misericordia Haz que brote los dos rayos Sangre y agua de tu bendito corazón Misericordioso Misericordioso Haz que vierta esta fuente Insondable misericordia Haz que brote los dos rayos Sangre y agua de tu bendito corazón Sangre y agua de tu bendito corazón Sangre y agua de tu bendito corazón Misericordioso ¡Misericordioso! haz que brote la sangre y agua de tu bendito corazón Haz que brote la sangre y agua de tu bendito corazón Misericordioso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!